¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fénix Black, aquí Nientas Uno, continuando con Resident Evil. Nos habíamos quedado justamente en esta parte... Bueno, nos habíamos quedado que habíamos guardado. Pero ahora ya solamente me falta poner las cabezas. De hecho, esto lo estoy grabando después. Realmente creo que ayer no subí video, no me alcanzó. Me cambiaron los planes. Dijeron que iban a salir y luego dije, pues grabo más tarde. Esta mujer supongo que viene, ¿no viene? Curioso que no venga. Bien, a ver, espérenme. Me dijeron que había cosas que podía combinar y ahorita lo estuve checando y creo que sí, ¿eh? Esto creo que se puede combinar con este ojo. Ahí está, y se hace un ojote. Y es un anillo de ojo bien loco. Reparaciones, combina un tesoro hasta alcanzar su forma final. Muy bien. Supongo que ahora vale mucho más. También habíamos encontrado esto anteriormente. También eso. Esto, collar de Ingrid. No sé qué le pasa a ese hombre, pero bueno. Y creo que ya es todo, ¿eh? Esto no sé qué más tengan. Creo que esto ya no se puede combinar, ¿no? Tengo... Uy, la vida la tengo mal. Lo peor es que no tengo... Ok, tengo dos caras que tengo que poner aquí enfrente. Este tesoro creo yo que era lo que teníamos que encontrar, que era lo del ataúd. Que ya fui por él como tal, así que creo que ya no lo necesito. También me dijeron que aquí... Espérame, déjenme ver si es cierto. Me dijeron que aquí en esta parte lo que había era una jaula de pajarillos. Que si la tumbaba probablemente ya se quedara en azul. Voy a verlo. Pero me voy a guardar también. Bien, ordené un poco esto. Espero que así quede bien. Pero bueno, vamos a poner esto aquí así. Vamos a ponerle que sí para salir. No vaya a ser que me mate ahorita la otra loca mientras ando explorando. Y pues eso no me gustaría. Ya para podernos ir de aquí. Que por cierto... Eh, déjame salir. Que por cierto tengo muy poquitas... Municiones. Sí, tengo demasiada poquita. Pero bueno, no pasa nada. Déjenme ver si no viene de enfrente. Parece ser que no. No la escucho, eh. Lo peor del caso es que no se oye. No sé dónde la dejé anteriormente en el otro episodio. Y tampoco sé... Si me da un guamazo esta mujer, vuelvo a reiniciar, eh. Porque tengo muy poquita vida. Y no tengo medicina. Y eso es lo que no me gusta a nadie. Y no sé exactamente dónde está la... De esta de pájaros. La jaulita. Debe estar por aquí, eh. Ok, creo que es esta. Creo que es esta. Me dijeron que... Sí, creo una de estas de pájaros. Sí era esta. Muy bien. Ok, muchas gracias, eh. No la veía, pero bueno, ya la encontré. Déjame ver si no sale esta loca aquí. Esperemos que no. Es momento de escapar e huir. Que no venga, que no venga, que no venga. Esperemos que no, eh. Yo creo que ya no sale. Muy bien. O si sale ya valió, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Cuál es la que me falta? Esta. Vamos a poner esta aquí. Y vamos a poner esta otra. ¿Dónde está la otra? ¿No viene la loca esta? ¿Dónde está la otra que me falta? De este lado, de este lado. No sé por qué no sale, eh. Muy bien, vámonos. Hay que alargarnos de aquí. Interactuar. Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ábrela. Enmascara la luz de los qué. Toda la familia de mi 3Q ha sido extinguida. Sí, ya me di cuenta. Por alguien como tú. Pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle. Uy, ¿quién lo diría? Bien, va a venir esta mujer, ¿no? Ah, ya se abrió. Bien, este... Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una pequeña vuelta, mi amiga. Dime que no sale por allá. Creo que por aquí salgo, ¿no? Sí. Qué fácil, ¿no? Muy bien. Espérenme. Aquí hay cosillas. No sé si esta mujer venga. Ok. No vengas. Eh, necesito... No, esto no. ¿No viene? No. No, no, no. No viene. ¿Aca hay cosas? Bien, bien. Aquí hay cosas. Fluido. Ah, ok. Necesito esto para crear un poquito de medicina porque no traigo nada. De este lado también hay. Bien. Que esta loca no me agarre aquí porque si no ya valió. Espérenme, espérenme. Necesito crear... Necesito crear medicina porque no tengo nada. Solamente una. Es lo único que puedo hacer. Eh, munición de pistola. Ni modo. Es lo único que tengo. Bien. Este, también... Ay, me lleva. No he equipado esta. Espérenme, vamos a equipar esta porque... Se me hace que no me va a dejar ir tan fácil, ¿eh? Esta mujer nomás me ve. Espérenme, vamos a poner esto en acceso rápido. Vamos a ponerlo acá. Sí. Bien. Vamos a ver si la podemos recargar. Les digo, esta mujer nomás me ve y se le hace agua ahí los labios. Y la boca también, pero bueno. Muy bien. A ver, vamos a ver qué... ¿Qué hay por aquí? Espérenme. A ver, ha de haber algo, ¿no? Ha de haber algo aquí, acá entre las mangas. Supongo que aquí va a pasar algo. No lo sé, pero no quiero dejarme nada. No voy a hacer ahorita que... Ay, Fenix, te dejaste ahí una metralletona. Y parece ser que no, bien. ¿Qué es esto? Un sarcófago. Sarcófago, ahí. Iba a decir sarcófago. Muy bien. ¿Qué hay aquí? Drácula. Oh, lo que me faltaba. La daga. Es la daga. Uy, 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 uy. Tenemos la... ¡Uy! No, 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 no. ¡Lo has arruinado todo! Ay, perdóname. Idan, entiérrasela. Idan, entiérrasela, entiérrasela. ¡Ay! Yo no hablaba del cuchillo. Ok, no. Pero qué bueno que lo hiciste, ¿eh? Muy bien. ¡No! Ay, ya valió. Me lleva. Oye, perdóname, lo siento. Es que Idan entendió mal. Ay, ya le salieron alas. ¿Lo quiere hacer en el aire? Muy bien, muy bien. ¿Quieres la pelea en el aire, no? Está bien. ¿Qué rayos? Carne, huesos, te devoraré entero. Ya se echó a perder, ¿no? Chale. Pues cómo no iba a ser grandota. Traía medio animal encima. Órale. Traía prácticamente ahí... Un dragón. ¿Quién diría que bajo el vestido tendría eso, no? Supongo que le tengo que disparar a ella. Espérenme. ¿Le puedo dar con esta? ¡Vámonos! Uh. No sé, le puedo dar aquí así. Y se larga. Y se larga. Muy bien. Me quedan muy pocas de estas cosas. Ok, espérame. ¡Ah, medicamentos! Genial. Eh, esto nunca te abandona. Yo sé que así es. Esto nunca te deja. El juego siempre... Siempre... Siempre te da lo que necesites. ¡Uy! ¡Uy! No, no me destruyes, no me destruyes. No me destruyes. ¿Por dónde viene? No sé por dónde viene. Creo que viene atrás de mí. ¿Así? ¿Quién dice que me voy a morir? Este hombre es hijo de Wolverine prácticamente. Le acaban de meter no sé cuántos dedos a través del estómago. Uy, cuidado. A ver si le puedo dar aquí así. ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡No, no, 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 no! Ok, no, no, no. Ahí sí viene de este lado. Pensé que había salido este también, ¿no? ¿En serio vamos a estar dando vueltas? Tal vez no. ¿Le di, no? Creo que sí. Creo que sí. No tengo muchas balas de esto, así que... ¡Uf! Tengo que ser lo mejor que pueda. Con esto. ¿Qué? ¿Se cayó aquí? A ver, espérame. Ok, ¿uno? A ver si le puedo dar otro. De hecho hice unas mejores con el duque. Mejoré el... Este rifle. ¡Uy! Ahí viene. Le puse en la potencia a mejorar. Así que probablemente sí un poquito más rápido. Espero yo. ¿Qué? Ahora vuela. Bien, 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 bien. Bueno, ya volaba, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy, uy! Ok, bien. Tranquilízate un poco. Tranquila. Realmente aquí no sé por qué les digo. Estaba jugando solo a jugar otro juego. También en primera persona. Y aquí este lo siento súper lento, ¿saben? Siento como si no avanzara nada. Pero bueno, es cosa mía. En el juego como quieras y avanza. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se va a aventar, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué puedo dar desde aquí, no? ¿Le di? No le di, ¿no? Me lleva... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Como que se avienta aquí, ¿no? Yo ya no sé, yo ya no sé. Bien. Ok, bien. ¿Tenemos esto? Bien. ¿Quién dice que no, eh? ¿Quién dice que no? Se las estoy clavando todas, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos a darle con esto. ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Idan, idan, 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 idan! ¡Idan, idan, idan, idan! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, ya salió por este lado! ¿Viene? ¡Ay, sí viene, sí viene, sí viene! Yo pensé que iba a volar. ¿De qué lado está? ¿De qué lado está? No te voy a dar nada. No te voy a dar... ¡Ay, ya se enojó! ¿De este lado también viene? ¡Uy, no, 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 no! Está dando vueltas. Tranquila, tranquila. Bien. Le estoy dando, pero no donde me gustaría. Vamos, idan. ¿Idan? Ok, creo que le di, creo que le di. ¿Y esto qué fue? ¿Qué hace, qué hace, qué hace? No sé qué está haciendo. Bien, ¿qué hace? Esto me va a atacar, esto me va a atacar. Bien, cuidado. Me cubro, me cubro, me cubro. Me protejo, me protejo. ¡Eh, qué es esto! ¿Dónde está la loca? Se fue, ¿no? ¿Dónde se fue? Esto ya no me gustó nada. Esto ya no me gustó nada. ¿Dónde está la loca? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, ay! Lo está pasando muy bien. ¡Qué divertido, yuppi! Válgame, ¿no? ¡Y el otro lado, del otro lado! ¡Y el otro lado! ¡Ya se va a perder a esta mujer! No creo que te alcance, porque estás muy grandota. Nomás para la cara, supongo, ¿no? Ok, sale de este lado. Bien, 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 bien. Luego estoy aquí enfrente, me lleva. Sí le di, ¿no? A ver, ¿otro? ¡Idan! ¡Idan! Bien, ahí está. Vamos. Va a chocar, va a chocar, va a chocar, va a chocar, va a chocar. ¡Me llevo, me llevo, me llevo, me llevo! Bien, 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 bien. Genial, genial, genial. Genial, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Dónde está? ¡Uy, de este lado, de este lado! ¡Idan! ¡Idan! ¡Salta de aquí, salta de aquí, Idan! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¡Uy! Esta cosa muerde. Esta cosa creo que muerde, ¿eh? No sé si le puedo dar desde aquí o algo así. ¡Uy, uy, 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 uy! Ya le hice enojar, creo. Para que le dispare, ¿no? Ok, bien, bien, de nuevo. Cuidado. Bien. No es suficiente. ¡Más! ¡Más! ¿Qué no es suficiente? ¿Qué no es suficiente? ¡Muéve, tío! ¡Muéve! No sé qué está pasando ahora mismo. Esta mujer está muy loca. ¡Más! 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 Aquí en la esquina venden una carnita muy buena. Te podría invitar si quieres. Digo, la mía no sé por qué tendría que ser. ¿No la puedo disparar desde aquí? Ok, bien, bien, bien. No, estas cosas, estas cosas me obligan a subir. Me están obligando a subir a estas cosas, así que bueno. Ok, bien, aquí hay cosas. ¿Tienes escopatoria, Ethan? Muy bien. ¿Dónde está? No la veo. No seas tímido. ¡Muéstrame tu miedo! ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con mi miedo? ¡Uy! Me lleva bien, 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 bien. ¿Le puedo disparar con esto? ¡Qué bien! Cuidado, cuidado, cuidado. No me puedo ir por otro lado, ¿no? Creo que no. Bien, bien, bien. A ver si lo puedo dar aquí así. Cuidado, cuidado con esto. A ver si lo puedo dar aquí así. Bien, bien, bien. Una. Y cuidado. Tengo que esquivarla, ¿no? Supongo. Ya, no, ya estuvo. Bien, 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 bien. No, 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 no. Me voy a morir, me voy a morir. ¡Uh! Qué bien. Tal vez sí. No pasa nada, no pasa nada bien. A ver si lo puedo dar ya. ¿Otra? Vamos, por favor, recarga. Recarga, recarga. ¡Eitan! 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 Por favor, dame. ¡Ángulo! Dime bien. ¿Qué está aventando? ¿Qué está aventando? Se está muriendo. Perdóname, pero es que pudimos haber llegado a algo, ¿sabes? O sea... Ay, me jala, ¿no? Ah, caí en blandito. Chale, es en serio, mujer. Te dije, pudimos haber llegado a algo. Sí, tus hijas. Pudimos haber hecho más, ¿no? No sé. Eras inmortal, no sé. Tenías tiempo para crear más. Pero no. Se convirtió en un monstruo. Todo feo. Chale, un dragón, ¿no? Yo aún así te quería, ¿eh? Quédate con alguien cuando te demuestres sus demonios, ¿no? O algo así dicen. No sé exactamente lo que dicen, pero bueno. Bueno, ¿qué dicen? Dimitrescu cristalizado. Vaya. Toma, maldición. Muy bien. Ella me los mostró y aún así la quería, pero... Pero no, ya no se hizo. ¿Qué es esto? ¿No hay nada más? Uy, un dragonzote. Chale. Pudimos haber sido como el burro y la dragona, ¿no? En plan Shrug. No quiso. No quiso. Chale. Yo se lo ofrecí, ¿eh? Yo se lo ofrecí, pero... Si no quiso, ¿qué más vamos a hacerle, no? Ah, está bien, está bien. Por fin me largo de aquí. Muy bien. ¿Y luego qué falta? Frasco sucio. Ah. Mira nada más. Un frasco sucio. Todo lo que necesitaba, ¿no? ¿Esto qué? No puedo pasar por aquí. A ver, ¿qué onda con el mapa? Eh, el mapa está bien feo. Bien. Por lo menos muchas gracias por lo que me dijeron del patio. Ya encontré eso. Lo único que no encontré, creo, fue lo de... ¿No habrá gente aquí? Ah, hay para guardar. No encontré algo de la sala donde había estado Dimitrescu al principio. Que estaba tomando como un vino, creo. Bien, hay que guardar aquí. Eso sí, ya no regresé. Ya era mucho, realmente. Igual ya después vuelvo a jugar el juego de alguna manera. Porque también me dijeron que había logros de romper todas las ventanas del castillo. Y romper todas las cabras que hay ahí. Bueno, no sé si durante todo el juego, pero también hay. Así que, bueno, pues eso supongo que ya lo haré en algún momento. No sé si se pueda regresar dentro de este mismo juego, dentro de la partida. Si es posible, pues bueno, regreso ya después, ya algún día, ¿no? Esto se puede romper. Efectivamente, bien. Ahora, ¿qué me va a salir? Ahora va a salir la llorona, ¿no? ¿Qué me va a salir ahora, eh? Digo, lo más chico del juego ya pasó, ¿no? Sinceramente no sé. ¿Qué onda con esto? ¿Qué atacan? ¿Son pirañas? ¿Les podré dar con este? ¿Son pirañas, no? ¿Son pirañas, no? ¿Será? A ver, vamos a ver si le tengo... ¡Uy, uy, 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 solten! Espérenme, espérenme. No, no me quiero meter aquí. ¿Qué onda con estas cosas? Ok, se mueren, se mueren, se mueren. ¿Se mueren? Ok, son pirañas, ¿no? Oiga, no sé qué onda con estos pescados, pero me los voy a tener que echar. Genial a todos, ¿no? ¿No hay otro? ¿Pescado? ¿En serio? Ah, a lo mejor son para curaciones, ¿no? Igual si se combinan, me dan omega 3 y me hago poderoso durante un momento. Oíd nuestra voz, juntos como uno en reverencia. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. Buenas, buenas. La duda de medianoche sobre alas negras se alza y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte damos gloria a Madre Miranda. Eh, ¿me recuerda? Casi muero en ese castillo. Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pues, con tres navajosas en el estómago, ¿no? Ya me ha entendido. Aún no he encontrado a Rose. ¿Dónde la tiene Madre Miranda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegas tarde! O mejor, casi llegas tarde. La niña será sacrificada, vida por vida. ¿Qué clase de circo medieval es este? ¡Es solo un bebé! Los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán el camino que buscas. ¿Puede dejarse ya de acertijos? Quiero encontrar a mi hija. Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. Ah, sí, ¿verdad? ¡Qué buen chiste! Sí, claro. Ahí se larga, ¿no? Al final ella va a ser la Madre Miranda. ¡Ay, yo siempre he sido la Madre Miranda! No lo sabías porque no te lo quería decir. Pero soy yo. Bien, a ver, ya valió. Una ya, ¿no? Tachada. Luego sigue, supongo que esta. Luego, la de una sirena. ¿En serio? Y luego la de un caballo. Válgame. Válgame. Ok, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Unas llaves que vuelan. Llave alada. Muy bien. Oigan, esta es una virgen, ¿no? Según yo, esta es... No sé, la virgen de la luz. No sé, no sé cuál sería, pero bueno. Es una. Nada más que aquí la ponen como la Madre Miranda, ¿no? Pero esa es mí. ¿Esa es la hija de este hombre? O sea, esa es la Madre Miranda, pero esta es su hija, ¿no? ¿Qué retorcido está esto? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Es la Madre Miranda, ¿no? Hombre, ¿por qué la pinta como si fuera una virgen? Quién sabe, está curioso, ¿no? En fin, no pasa nada. ¿Qué es esto? Ah, para alas. Muy bien, llave alada. Ah, no tengo vida. Muy bien, no pasa nada. Ahorita me curo. De hecho, no sé, supongo que también me pongo en rojo, ¿no? A ver, espérame. Si me pongo en rojo significa que ya me falta muy poquito, ¿no? Tengo doble de... Tengo doble de medicina. Cosa que ahora mismo no quisiera gastar. Vamos a pasar esto para acá. Y esto vamos a pasarlo... Véate, aquí así. Digo, aquí tenemos toda la munición. Igual yo esta la pongo aquí así también, ¿no? También tengo una ganzúa. Que es una buena noticia, la verdad. Porque creo que en el pueblo había un lugar con ganzúa. Que sería muy fácil abrirlo ahora. Espero que a este hombre no le quiten una mano aquí, ¿no? O sea, este hombre no sé por qué. Ha de ser Jedi, ¿no? Ha de ser de la... De la línea sanguínea de los Skywalker. Para que le corten las manos a cada rato. Pobre cuate, ¿no? ¡Ay, mira! Tengo una mano. Tenías. Las cuatro casas. Válgame. En la torre. ¿Qué es esto? Esto es el símbolo de Umbrella, ¿no? ¿Y luego qué hago aquí? Este símbolo me suena de algo. Sí, claro. ¿Pero qué hago? O sea, no tengo nada, ¿no? Ya vi mi 3Q. Ah, no tendrá que ser en algo. O sea, es que son cuatro. El... Ah, lo que me dieron. Esto. Este símbolo... Pues nada. ¡Ay, Dios! ¿Y luego de aquí para dónde? Tarima de piedra. O sea, ¿a fuerzas tiene que ser esto? Llave alada. Pues parece ser que no. Bien, pues... ¿Podemos continuar? Me marca que es ahí, pero no sé si tenga que encontrar algo. Supongo que sí, primero. Muy bien, vamos a sacar esto entonces. No, la pistola. Muy bien. Uy, hay gente ahí como... Ya sin vida. Uy. ¿No habrá gente voladora? Están vivos. Están vivos. Solamente tengo tres balas. Órale. ¿Ora y eso? Buena vista. Bien. ¿Cómo, cómo, cómo? Ok. Ya no me queda nada. Solamente me queda... Recoger lo que tenía este tipo. ¿No hay algo explosivo por ahí? Órale, en la cabeza. ¡Eh, no llores! No aguantas los balas en la cabeza. Uy, cuidado, cuidado. Ya se puso lo... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, ya, 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 ya! Tranquilízate. Tranquilízate. Tranquilízate, loco. Ahí se murió, bien. ¿Qué onda con este locuaz? Muy bien, no pasa nada. Por acá va otro, ¿no? Había, había otro que me dejó algo, creo. El que maté acá, estilo... No sé, súper padre. ¿Este quién es? ¡Ah, esta es una persona! Bien chatarra. Espérenme, acá como que había algo, ¿no? ¡Uf! Esto está loco. Bien, hay que seguir avanzando. ¡Ah, allá hay algo! ¡Ah, pero necesito... La llave alada! Ok, no. Bien, no, eso no va aquí. ¿Aquí hay algo? ¿O alguien? No. ¡Ah, esto qué es! Una cabra, bien. Hay que romperla. Miren, a final de cuentas yo creo que no las voy a destruir todas. Anteriormente también me dijeron que me salté una. Y de hecho, sí. Ya después en grabación sí lo vi. Realmente cuando lo edité tampoco me di cuenta. Pero ya hasta que me dijeron en el video me dijeron ¡Te saltaste una cabra en el minuto tal! Y dije ¡Rayos! ¿Es cierto? ¡Uy, cuidado con esto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muy bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que salga, que salga, que salga! Ok. Como que ahí viene, ¿no? Quédate ahí, ¿no? Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. ¡Ay, ay! ¿Sabe qué traía este loco? Traía un hacha. Ok, hay otra puerta. Hay que tener cuidado. No voy a salir de allá. ¿Qué onda con esta gente? Como que está un poquillo... No sé. Trastornada, ¿no? Muy bien. Les digo, no sé por qué este hombre no se ha convertido. Técnicamente el otro señor... Tardó muy poco en convertirse. Cosa que está muy loca. Ok, no tengo nada de esto. Ok, de medicinas voy bien. No me voy a tomar una todavía. Me voy a esperar... A que me maten. No, es... A ver, me la voy a tomar de una vez. Bien, me la tomo. Y ahora... ¿Qué otra cosa? ¿Sigo teniendo dos? Qué interesante. Bien, puedo crear más de esas. También podría crear una de estas. No, vámonos así. Igual todavía tengo de escopeta y... Ah, este yo no tengo, ¿verdad? Bien, bueno, de escopeta tengo. Lo malo que la escopeta no la tengo mejorada en potencia al máximo. Cosa que estaría muy bien. No hay otro aquí. Ah, chatarrita. Ok, creo que ya no hay gente. Espero. Como que había otra puerta de este lado, ¿no? Este, ¿qué onda? ¿Tienes algo? No, presta. Digo, ya no es como que lo voy a necesitar, ¿no? Muy bien. Aquí hay algo. ¿Hay gente? No hay gente. Qué interesante. Llave alada. No encaja. Llave... La Dimitrescu. Esta. No encaja la cerradura. Me falta solamente la insignia. ¿No encaja? Pues, ¿qué clase de lugar es este? El... No sé. Este. No, no quiere. Muy bien, pues no. De hecho, entonces ya también tengo el anillo para vender. No sé en qué momento me vuelvo a encontrar al grandote. Ah, al señor Barriga. A ver a qué horas me lo encuentro. Uy, como que esto estuvo medio barriga, señor loco. Ahorita que lo vea, ¿no? Ah, hablando de ti. Yo presentía que pasaría por aquí. Todo ha sido inútil. Seguro. Yo diría que ha encontrado algo de valor. No sé si lo tiene, pero... Vaya, pero si tiene a su hija en sus propias manos. ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento. ¿Qué? ¿Cabeza? ¿Cómo? ¿Rusemary Winters? Parece que ese frasco contiene su cabeza. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Rus está...? Ni una palabra más. ¿Y esto? Es imposible. No puede ser. La esencia de su hija aún está intacta. Su poder es realmente único. ¿Qué? ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¿Estás loco? Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste del aldeo. Vaya a ver al hombre que vive allí. Después podremos seguir hablando. Ve al grano y déjate ya de rodeos. No tiene por qué confiar en mí. ¿Pero tiene una idea mejor? Pues... Creo que no. Usted decide. El cliente siempre tiene la razón. Después de todo. Claro. Este hombre también va a ser un jefe en algún momento. Bueno, no lo sé. No lo sé. Ah, podemos guardar. Qué interesante. Espérenme, espérenme. Uy. Este. Quiero dejar la imagen de Dimitrescu intacta. Ok, no. Pero bueno. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? What? Ah, o sea, ¿aquí puedo poner los frascos? What? Órale, ¿qué? ¿Qué cojones? Sí, estoy viendo visiones. Supongo que son de la niña. Oigan, pero entonces, ¿qué le pasó a Chris? Bien, bien. Supongo que es dentro de la historia. O sea, no sé qué le pasó al tipo. Entonces, o sea... Este está loquísimo. De un día para otro. Llegan, se llevan a la niña. O sea, un tipo, un escuadrón. ¿No? Y luego resulta que estoy en un pueblo mágico. Que mágico eso es debatible. Pero... Pero qué onda. Bien. Tienda. Véndeme algo. Eh, gordo. ¿Quiere que elija yo en su lugar? No. Bueno, ¿quién sabe? Por favor, échale un vistazo a mis novedades. ¿Qué es esto? Ah, vende explosivos. Bien, ¿y esto? ¿Reposa mejillas? ¿Cómo? Ah, para francotirador. Esto también es para francotirador. Bien. Ah, ya vende más cosas. Qué interesante. Bien, ahora sí vende esto. Ah, todavía ampliaré esto más. Bien, de momento no. De momento así estamos, yo creo que bastante bien. Bien, balas sí necesitaría, eh. Ah, pero igual y no ahora, no en este momento. Eh, mejoras para armas. Esto, la potencia. Quisiera mejorar la potencia de esto. ¿What? ¿Se mejoró un más? Ah, ya pasó nivel 3. Bien, la potencia. Disculpe, pero no hago préstamos. Y me di cuenta. Bien, tengo para venderte, eh. No creas que no. Dimitrescu cristalizada. Te la vendo, hombre. Te la vendo. Me sobran Dimitrescu. Dimitrescu. Hermosa e incluso muerta. Esa cintura. Sí. Sí, lo sé, lo sé. Dímelo a mí. Ok, no. Bien, este también te lo voy a vender, eh. Cambiar pull. Sí, ya te lo vendo, te lo vendo. No dice nada. Ok, tengo bastante. Sí, ya sé que comer es vivir. Qué clase de persona eres. Y luego me lo dice él, ¿no? Sí, claro. Bien, este, esto. Mejorar, sí. Estas manos son más hábiles de lo que parecen. Claro. Bien, mejorar el arma. Sí, la munición de pistola la voy a mejorar al máximo sí o sí. Porque, pues a final de cuentas, yo creo que es lo que más voy a estar utilizando. Hasta cierto punto. La potencia. Sí, también. Échale, échale potencia, hombre. Échale potencia. Bien, ¿qué más? Monedero del duque. Es una buena inversión, Izan. Sí, lo sé. ¿Cuántas de estas puedo comprar? Ah, es que están bien caras, ¿no? Vamos a comprarle nomás cuatro. Ya. Nomás te compro cuatro porque eres bien carero. Bien, vámonos. Y ahora... Hasta la próxima. Vamos a guardar en este de acá. Sí. Muy bien. Creo que sí deje uno dentro del castillo. Bueno, como quiera. Como quiera, no pasa nada. Ahora, ¿para dónde me voy? Para acá. Tengo la llave alada, ¿no? Sí. Miren, ¿con quién tengo que ir? Que un tipo con una... No sé qué, ¿no? Dijo. Un tipo con una chimenea roja. Fue lo que me dijo. Las abiertas. Muy bien. Pues me largo de aquí. ¿Esto lo tengo que romper? Sí. Muy bien. Pues larguémonos. Ok, bien, 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 bien. Supongo que va a haber gente otra vez, ¿no? Sería de esperarse. Por cierto. Ah, aquí. Espérenme. Aquí tengo la ganzúa. A ver si no sale nadie. Espero yo que no. Bien. Aquí en esta parte... Había algo con ganzúa, ¿no? No estoy seguro de qué cajón era exactamente. Si es aquí. Ah, es acá, es acá, es acá. Es en este. Hola. No hay alguien dormido aquí. Ahorita... ¡Eh! Se metió un loco. ¿No? A ver, ganzúa. Bien, por lo menos ya utilizamos esta aquí. Que era lo que necesitaba. También puedo comprarle otra al duque, pero bueno, ya. Como quiera. Ah, munición de escopeta. Bien. Pues es justo y necesario hasta cierto punto. Bien, munición de escopeta. Ya. Esto sigue cerrado. A ver, espérenme. Del altar. Del altar para acá. Aquí no podía pasar. Aquí antes había estado, ¿no? Pero antes por aquí no. Esto está cerrado con un candado. Con un candado. Aquí sigue estando... Con cosas. ¿Esto? Interactuar. No, esto ya lo había visto. Aquí me sigue pareciendo que hay algo, ¿eh? Pero no entiendo qué. Pues ya agarré la munición, ¿no? No me la llevé. A ver, tal vez con la navaja. Si la rompo aquí así, ¿no? Si la agarré. A ver, cerrar. ¿No hay otra cosa? No me digas que hay algo aquí arriba. Este juego es muy como de cosillas arriba, ¿no? Se ve como que anda alguien afuera. ¿Quién sabe? ¿Los platos? No. Si los rompo me dan un premio. ¿Esto? No. Yo juraría que podría haber algo aquí, ¿no? ¡Alguien se metió! Bien. No parece ser que haya nada más. Sin embargo, sí. Marcando esto así. ¿Aquí? ¿No? Aquí. Esto. ¿Ya no? Sí. Perfecto. Pues sí, era eso. Por si no sabía, ¿no? Bien. Vamos a recargar esta de cuatro. Por si sale un loco. Bien. Por si sale un loco. Vámonos así. La pistola ya está en máximo de potencia. Así que perfecto. Bien. Ahora. Esto. ¿Se puede abrir? Ábrete. Ábrete. Pues no se abre bien. Esta no se abre. Esta tampoco se abre. La iglesia. En la iglesia también hay algo. Ah, bien. Vamos a regresar a la iglesia. De la iglesia puedo irme por otro lado. Y hay un lugar. Al parecer que tiene... ¿Qué se oyó? ¿Esto está vivo? ¿No te conviertes? ¡Órale! ¿Por qué hay tantos? ¿What? Esto no estaba, ¿no? ¿Por qué conduce hacia allá? No me digas que me voy a tener que meter ahí. Yo ahí no me meto, ¿eh? ¿Llave de seis alas? Espérame. Yo tengo una llave, pero creo que no es la de alas, ¿no? No me quiero meter ahí todavía. No sé qué es lo que hay ahí, pero... El juego ya me está diciendo que me voy a morir. No sé. Eso está... ¿Qué rayos? Esto ya estaba aquí, ¿no? Esto no estaba aquí, ¿no? No sé. ¿Qué es esto? A ver. Operación. Bien. Llegamos al sitio sin rastro. De Idan Winter o de Rosemary Winter. Nos infiltramos en la aldea. Encuentros con varias armas biológicas. Tenemos pista de Idan. No sabemos dónde está Rosemary. Montamos la base en la iglesia. Plan de operaciones. Registro de laboratorio. Análisis de muestras. Alongo. Muy bien. Curiosamente ya no hay nada, ¿eh? Supongo que eran esos tipos. Pobrecillos. Pues terminaron así. ¡Uy! ¿Había alguien? ¡Ay, no! Me sacó un susto esto. De tiro pensé que era el hombro de alguien, ¿sabes? No sé. Dije, what? Bien. ¿Y esto de aquí qué hay? En la iglesia también hay algo, ¿eh? Necesito encontrar una palanca para poder abrir eso. Porque al parecer no... Eh, déjame interactuar... No te acerques tanto. Déjame interactuar con esta. ¿Señor? Bien. Vamos a sacar el arma. ¡Uf! ¿Y estos pollos? ¿Se pueden morir? ¿Qué onda, pollo? ¿Qué onda, pollo? ¿No se muere? Eh, muérete, pollo. ¿Ahí se muere? ¡Ah, sí se muere! Si es como los peces. Llévaselos al duque. Eh, pollo, pollo. Necesito un pollito para comérmelo. Rostizado, ¿no? Está cerrado por dentro. Tampoco sé qué son estas cosas, ¿eh? Aquí como que siento que va a salir algo también. Pero no lo sé. Espérenme, ¿por qué está esto? ¿Por qué puedo...? Ah, miren esto. ¿Por qué puedo entrar aquí si no hay nada? ¿Qué dice esto? O sea, aquí es una entrada, ¿no? Sí, esta es la entrada de algo. ¡Ah! ¿Qué se me hace que voy a venir saliendo de aquí después de haber entrado en alguna casa? Algo así tengo pensado que va a ser ahí. Porque no me deja entrar por aquí. Entonces supongo que va a ser dentro de la historia. Bien, ahí hay de esas cosas. Yo por ahí ya no paso, ¿eh? Muy bien, aquí hay más pollos. Me lleva. ¿Esto qué es? Para guardar, ¿no? Sí. Hay pollos, hay un montón de cosas. Espérenme, porque tengo que seguir explorando esto. O sea, aquí puedo salir. Plaza de la doncella. ¿Por qué ya no me marca las partes? Aquí están, a ver. Aquí esto, si yo me voy por aquí así. A ver, si me voy por la huerta. ¿No es lo mismo? A ver. Si yo aquí doy vuelta por aquí así. Pues no se puede. No, obviamente. Tendría que volver a salir de la iglesia. Pero es que aquí también está bloqueado, ¿no? A ver un segundo. Igual y mejor me adentro por aquí. Espero que esas cosas no me vean. Son puros cuervos, ¿no? Bien. Y si me voy por acá. Aquí hay gallos, ¿no? Bien, aquí hay gallos. No te escapes, gallo. No te escapes. Bien, bien, bien. Perdóname, gallito. Pero es que, uy. Tengo que hacerlo así. Es para comer. Supongo que es para la vida. No sé. Tengo que volver con el duque. Supongo que se las vendo. Ahorita atrás de mí un cuate con un hacha, ¿no? Eh, con que matando pollos. Con que te gusta matar pollos, ¿eh? Muy bien. Para acá no hay nada. Para acá no hay nada. No, tengo que regresarme por la iglesia, sí o sí. Creo. Este lugar no me gusta nada. Se ve muy feado este sitio. Por cierto, la iglesia sigue apareciéndome en rojo. Significa que hay algo mínimo. Ah, aquí está esto. No lo había visto. ¿No le puedo dar con este? ¿Así para no gastar balas? No. No. Tengo que darle con este a fuerzas. Muy bien, presta. Y ya con eso se quita, ¿no? Sí, genial. Vámonos. Recargamos una más. Por una, ¿no? No sé por qué yo siempre soy paranoico en ese aspecto de que trato de dejar todo así cargado al máximo. ¿Dónde está este loco? Está por acá. Espérenme, espérenme. A ver, vamos a regresar con el grandote. A ver qué nos dice. ¿Si es por aquí? Sí, a ver, espérenme, espérenme. Hay un montón de vueltas que tengo que hacer aquí. Tengo que explorar casi todo. Sí, en este juego también es como mucho de exploración. Pero bueno, a ver, ¿qué haces con los pollos tú? Bienvenido, Ethan. Sí, muchas gracias. Se me dan bien las modificaciones de armas y no le cobraré mucho por ellas. Supongo que aquí le puedo vender los pollos, ¿no? Sí, sí se los puedo vender, pero... Pues como que por muy poquito, ¿no? Medicamento. Se me hace que también debe de haber un plano. Debe de haber planos. Sí, debe de haber planos para combinar pollos con pescado, ¿no? Digo, ya están, ¿no? Ah, este. Sí. Ese lo quiero. Bien, y... Munición ya, no, no. Sí, sí, yo también lo espero. Vamos a ver. Bien, hay algo más que debo de encontrar y no sé qué es. Por atrás... A ver, espérenme, ¿por acá? ¿No se abrió otra cosa? ¿Esto se puede abrir? ¿Llave alada? La llave no encaja. Bien, pues por ahí no puedo entrar. Sí o sí es regresando. Tengo que encontrar esa bendita llave. ¿Cómo lo voy a hacer para encontrar esa llave? ¿Qué onda, panzón? ¿No sabes dónde está? Debería saberlo, ¿no? Digo, ella conoce. Yo soy el turista de aquí. Digo, no sé. Dime, dime a dónde voy ahora. Mira... Estas todas están cerradas. ¿Solamente está la iglesia? ¿Esto de acá? A ver... No, esto sigue roto. O sea, sigue sin dejarme el paso. A menos que... ...haya una forma de pasar por aquí. ¿Aquí qué había? ¿Aquí no había nada? ¿What? Yo me largo. Aquí hay algo. Pero no sé exactamente qué. Buenas noches. Yo no quiero pasar aquí. Muy bien. ¿Dónde estás? No tengo visión nocturna, ¿no? ¿What? Ok, bien, 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 bien. No sé qué está pasando aquí. ¿Qué es esto? Cuerpo de animal. No voy a abrir esto. Todavía no. Bien. ¿Hay algo allá? No sé qué sea. ¿Esto sigue apareciendo en rojo? Sí. Espérenme. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? ¿Una bicicleta? Vámonos, agárrala y vámonos. Monta mi bici para irme. Vámonos. ¿No? Ah, me falta... Me falta una ganzúa. Bien, por lo menos ya sé qué dice. Oí un grito en la casa de la chimenea. Iba a ver de qué se trataba, pero el camino está bloqueado por escombros. Voy a tener que dar un rodeo. ¿Quién iba a pensar que ese agujero en los establos algún día sería útil? Si no he vuelto por la mañana, ve a casa de Luisa tú sola, papá. ¿El agujero en los establos? Bien. Pues tengo que ir a los establos. Bien, y aquí ya me marcó esto de la ganzúa. Sí. Bien, pues vamos a abrir esto entonces. ¿Dónde está el nene? Ok, no. No puedes estar aquí de momento. No sale de momento. Bien. Debe haber un mono de esos, ¿no? Por aquí. ¿No está arriba? Curiosamente, o sea, los ruidos me llamaban así este lado. Ok. Aquí marcó como un guardado automático. No sé por qué. Ah, esto lo puedo quitar. Espérenme, porque aquí como que hay otra parte, ¿no? A ver. Uy. En la torre, ¿qué es esto? ¿A quién se comieron aquí? Qué feo está esto, eh. Espérenme, por cierto. El rodeo, ¿por dónde lo tenía que dar? ¿Por esa puerta? ¿No hay más cosas por acá? No, ¿verdad? Ok, les digo, supongo que el ruido nada más fue para decirme que... Hay un cochino. Para decirme que tenía que ser por este lado, ¿no? Achis. Pero entonces, ¿aquí a dónde salgo? O sea, el agujero era en los establos. Achis. No, aquí vuelvo a salir al mismo lado. Espérenme, aquí no era. Supongo que era aquí. Era aquí. Sí, es aquí en esta parte. Bien, 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 bien. Sorpresa. Uh. En la torre. ¿Para qué me asustas así, eh? No vienes asustando, hombre. Este cuate sale acá, eh. Sorpresa. Tranquilo, hombre, te llevas un escopetazo, eh, de gratis. Bien, ¿qué? ¿Aquí no está tu esposa? Eh. Uy. Creo que no. Bien. Hay más gente por aquí. No sé si aquí se empiezan a levantar. ¿No? Estaría luego que se empiezan a levantar. Voy a poner esta. Nomás por si me sale uno por el techo o algo así. Porque la otra vez me acuerdo que al principio del juego, aquí por esta parte. ¿Qué es esto aquí? Es su peluchito. Es el peluchito de la niña. ¿Por qué no lo llevamos? ¿No? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sinceramente no lo sé, eh, ¿no? No sé qué se necesite ahí. A ver, espérenme. De aquí me tengo que ir para atrás. ¿No? No, es que te dé falta de explorar esta parte. Candado. El candado... No sé si se rompa en plan con una bala. Probablemente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? No sé, esto es un tractor. ¿Por qué pasó todo esto aquí, eh? Me hubiera gustado venir al pueblo antes de que sucediera todo esto. Antes de que sucediera el desastre. Bien, para allá hay algo. Vamos para este lado a ver si no hay nada. No se abre, ¿no? Obviamente no. Obviamente no, Fenix. ¿Qué esperabas? No entrar. Pues no entramos. Bien. Todo esto sigue con cosas. Qué bien. ¿Aquí hay algo? No parece bien. Aquí habíamos explorado antes, pero no sé si respawnían enemigos. ¿Está cerrado por dentro? Otra vez. Bien, bueno, pues entonces sí tiene que ser sí o sí por aquí. Yo pensé que a lo mejor tenía que buscar otra cosa en otro lado, pero al parecer no es así. Bien, ¿qué es este sitio? Taller. ¿Ah, este es el taller de la chimenea? ¿Qué fue lo que me dijo este loco? No, vaya a ser el tipo este grandote del martillo, ¿no? Para mí que me mandó ese loco para allá. Va a decir el gordote. Uy, lo mandé con el vato del martillote. Y pájaros. Y demencia. ¿Qué es esto? Mira por la ventana. Qué bien, no quiero ver por la ventana. ¿Qué es esto interactuar? Uy, espérenme, no. Aquí esto es con clave. Ah. 0-4. ¡Uy! En la torre. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces? Yo estaba viendo por la ventana bien a gusto y sale este loco. Este es un barrio pesado, loco. Calmado. Y en 0-4. 0-4-0-7-0-8, ¿no? A ver, vamos a ver. 0-4. Espérate, no, no, no. 0-4. Voy a tardar una eternidad. 0-4. Espérate. A ver, es así. 0-7-0-4-0-8. O sea, el primero era ese. Ah, esta es la palanca. ¿Qué me dieron? ¿Un arma? Destrucción masiva. Manivela de gato. Supongo que con esto ya puedo abrir los pozos, ¿no? Manivela de gato. Pues probablemente. Bien, aquí no hay nada. Creo que ya no hay nada, ¿eh? No sé por qué entonces fue así. Primero fue el 0-7, luego el 0-4, luego el 0-8. Sinceramente no tengo la más mínima idea de por qué. Bien. ¿Y esto? Bien, ya se me acabaron las balas. ¿Qué rayos? Eso está más grandote, ¿no? Ah, no. Están iguales. Bien, bien. ¿Por qué tantos, eh? ¿Por qué me están esperando, eh? ¿Por qué me estaban esperando? Bien, les di en la cabeza. Ya estuvo, ¿no? Ya, 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 también. ¿Por qué andan acá alertando a la gente? ¿Qué anda con esta gente, no? ¿Qué malos hábitos tiene en este rancho? Muy bien, a ver. Ya no sé qué más encontrar aquí. Supongo que es en esta parte, ¿no? ¿Tengo más munición de esto? Sí. Bien, ahora creo que ya puedo utilizar esto, ¿no? ¿No me deja? Ah, chis, entonces, ¿para qué es la manivela? ¡Ah! Ya sé para qué es la manivela. ¿Pero dónde estaba? Era para el tractor este, ¿no? Era para el tractor, Fénix. ¿Dónde está el tractor? Ah, es este, ¿no? Buenas, buenas. Sí, se me hace qué es esto. Bien, a ver. La manivela de gato. Ah, mira nada más. ¿Y esto qué? ¿Puedo pasar por aquí? ¿En serio? ¿What? ¿Eso qué fue? No me puedo mover, ¿eh? No sé eso qué fue. ¿Me cayó encima? A ver, ve, regrésate. Yo ya no sé qué pasó ahí, ¿eh? Y ya no sé quién me salió. Tengo munición de esta, solamente una. Ok, hay tipos por allá. Quiero ver si de este lado hay alguien solamente. Creo que no, ¿eh? No sé por qué a mí cuando... No sé, me pone en tensión el juego. Dejo de hablar, ¿eh? O sea, yo no soy de gritos. Yo no soy como de en plan exagerar. En plan, ¡eh! Un monstruo. Soy más de quedarme callado, ¿saben? Si en algún momento escuchen que no hablo mucho... Es porque... Me estoy muriendo de miedo. Bueno, realmente no. Pero sí, es como que estoy más concentrado en lo que está pasando, ¿no? Es como que... Así que bueno. Bien, este... No sé si vaya a llegar gente por aquí. ¿Qué es esto? ¡Espérate! ¡Mugre cerdo, loco! ¿Qué hace, cerdo? Está infectado, ¿qué? Ok, todos dan comida. Eso es bueno. Supongo que me van a atacar más, ¿no? O no lo sé. Bien, este es el lugar... Esto ya lo había abierto antes. Este es el lugar por donde había venido. O sea, tengo que ir por donde están los monstruos. Pero espérenme ahorita. Ahorita veo qué onda. Solamente quiero ver si no hay alguien aquí otra vez. ¿No? ¿Por casualidad? Creo que no. Otra cosa es que ahorita me salga de otro lado, ¿no? Bien, aquí me sigue apareciendo en rojo, ¿no? ¿Qué hay? Algo de haber, pero no sé qué sea. A ver, aquí sí, esto. ¿Una cerradura fácil de forzar? Esto ya me había... No, esto no me había salido con ganzúa. Bien, pues está lo de la ganzúa. Y aparte de eso... Espérenme, porque aparte de eso como que aquí hay algo más, ¿no? ¿O estarán juntos? Se me hace como que están juntos, ¿no? O si están separados de alguna manera. Ah, no había visto a esa señora. Bien, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. No sé cuánto lleve ya. Bien, llevo un poquito más. Pero bueno, trato de avanzar por lo menos en esta parte. Porque supongo que la parte del pueblo no sé si solamente sea de exploración. Entonces, pues tampoco quiero que sea tan... Uy. Tan acá de... Ay, es pura exploración el Fénix. Órale. En toda la mouse... Uy, cuidado. Eh, no, no corras así. Me asustas. Eh, eh, eh. ¿Fue este el que le di? ¿O fue otro? Bien, cuidado. ¿Es este? ¿O...? Pachis, pues no le mejoré la potencia a esta cosa. ¡Ay! La explotó. Bien, fármacos. Eso está perfecto. ¿A quién maté aquí? ¿Otros fármacos? Con que no salga otro loco, todo va a estar bien. Claro. Hay uno, dos. Bien, lo mejor es que vengan ya de una vez, ¿no? Bien. Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan. Quiero que vengan. Rujen chido, eh. ¡Eh! ¡Eh! Ahí vinieron tres. Bien, bien, cuidado. Eh, eh, eh. Espérate, espérate. Quería sacar la escopeta. Me equivoqué de opción. Bien, bien. Ahí está. Bien, 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 bien. Eso estuvo genial. Vamos a recargar un momentito, un momentito. Bien. Ese ya estuvo. Espérate. Muy bien. ¿Ese sigue vivo? No, ya está muerto, ¿no? Genial. Bien. ¿Por qué hay tantos ahora mismo? Por cierto, ¿dónde guardo? Porque quisiera guardar antes de continuar con esto. Pero al parecer, pues no va a ser así, ¿no? No va a ser así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, ¿qué es eso? Bien, bien, bien. Es momento de escapar y huir. No sé qué sea eso, eh. No, 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 no. Bien, ¿esta cosa me persigue? ¿En serio? Bien, bien, bien. ¿Qué tienes? ¿Tiene una armadura? Bien, bien, bien. Este tipo tiene una armadura bien loca. Cuidado. Cuidado, cuidado. Con este. Bien. ¿Cuánto? ¡Uh! ¡Uh! Este se avienta. Bien, bien, bien. Recupérate. No, 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 no. Espera. Necesito recargarlo. Dame traigo, dame traigo, dame traigo. Necesito recargarme, amigo. Necesito recargar. Bien. Este no se muere. Ya, ¿no? Ah, ok. Ya, ya, ya. Eh, tiene una cabeza bien fea. Bien, le tengo que dar a la cabeza, ¿no? Supongo. Bien, ya. Ya estuvo, ¿no? Si le di. Hombre. Pues, ¿cuánta vida tienes? Me está dejando sin balas de escopeta. Eso no es bueno. No, para nada. Muy bien. No sé si con el cuchillo les puedo dar, eh. Echale. Ya me quedé sin balas de las buenas. De las good. Bien, a ver, espérenme. Creo que puedo crear. También tengo... Ah, en serio tengo un montón de carne. Bien, a ver, ¿esto lo puedo crear? ¿Cuántas cree? ¿Qué? Bien. Creo que creé algunas. Nueve. Bueno, nueve. No está mal. No está mal. Pero bueno, ¿qué hay aquí? Uy, aquí hay cosas. Munición. No. ¡Ay! Ah, es cierto. Tenía de esas explosivas. Está cerrado por dentro. Es cierto. Tengo que utilizar los explosivos con estas cosas. Bien. Por lo menos ahora ya sé. Ah, sale el otro, ¿no? Me lleva. Bien. ¿Esto qué onda? Esto es del candado, ¿no? Buenas, buenas. Espérenme. Aquí también puedo abrir. Espérenme, espérenme. Creo que salió alguien, ¿no? No sé, no sé. Espero que no haya salido nadie. Creo que no. ¿Hay para guardar aquí? No. No hay para guardar nada. Cuidado. Bien. Rompemos esto. Agarramos escopeta. ¡Ah! ¡Esto! Manivela de pozos. Bien. Con esto puedo seguir haciendo cosas. Bien, bien, bien. No sé si hay un punto de guardado automático. Es que realmente yo ya me quiero ir de aquí. O sea, tengo que seguir explorando, pero quiero irme como por otro lado. No lo sé. ¿Por aquí puedo subir? ¿En serio? Aquí ya no salta. ¿Achís? Por algo puedo subir aquí, pero no entiendo por qué. ¿Sería nomás para bajar por este lado? Sí, ¿no? Ah, es para bajar aquí. Bien, 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 bien. Cuidado. Espero que no salga nadie. Bien. Hay que abrir esto. Bien, 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 bien. Quiero ir a guardar. Bien, bien, bien. Aquí me deja ir a guardar. Ahorita regreso por ahí mismo. Como quiera. Para seguir explorando, porque ya después de esto no sé qué vaya a suceder. Ya llevo un ratillo grabando, así que bueno. Bien, ahora sí. Digo, por lo menos exploramos un poco más el castillo, lo que me había dejado el castillo, la otra loca, un poco del pueblo. Bien. ¿Tienes algo? ¿Tienes algo en particular? Pues la verdad no sé. Te voy a vender los pollos. ¿Tienes también las modificaciones de ARK? Que tenga una gran aventura. Gracias, muy bien. Ahora sí, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están viendo. Ya recuperamos una parte de nuestra hija. Así que bueno, muchísimas gracias. Y pues, se da un like, compártelo, suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima. Chau.